¿Qué tal chicos? Fan del Dragon Ball, no de masa, sino de Dragon Ball He descubierto un vídeo interesante, ¿vale? Del canal Voces que dan la vida, que se titula El doblaje de Dragon Ball Z-Kai fue malo Yo hace bastante traje aquí el doblaje de Dragon Ball Z-Kai Algunas cosas me gustaron muchísimo y otras... Eh, ¿vale? Eh, pero la verdad es que hay algunas cosas que me sorprendieron Y este vídeo he dicho, voy a verlo con vosotros Iba a verlo yo tranquilamente, pero dije, voy a verlo con vosotros, ¿vale? Cosas de Dragon Ball estoy totalmente obsesionada, por cierto Nunca os he enseñado esto, bueno, nunca porque lo estoy haciendo desde hace poco Esta colección de Dragon Ball, de los cromos ¿Queréis que lo enseñe algún día? No sé, la colección que estoy haciendo, estos son los repetidos Esta colección, eh... Hace poco estaba leyendo, por ejemplo, este manga de aquí Tengo todos los mangas de Dragon Ball, la colección blanca, amarilla, azul y roja Pero me empecé a comprar estos de aquí, que son muy caros, los cabrones Pero, sinceramente, me gusta bastante, eh, me gusta No sé, y el olor también, me gusta bastante Bueno, si queréis un día os enseño eso, ¿vale? Vamos a ver este vídeo Eh, el doblaje de Dragon Ball Z-Kai fue malo? No sé de qué va a hablar, eh O sea, voy a reaccionar este vídeo por curiosidad Vamos a ver qué dice El 4 de abril del 2011 se estrenó por Cartoon Network una serie llamada Dragon Ball Z-Kai Una nueva versión de la clásica serie de los noventas que estuvo presente en millones de infancias latinoamericanas Y qué mejor forma de disfrutar la mítica historia de Goku y sus amigos Que en HD, sin relleno y sin tener que repetir toda la serie después de la saga de los androides Gracias, Canal 5 Ah, pero, qué sorpresa nos llevamos cuando comenzó el capítulo hoy Por cierto, Voces que dan la vida está en la descripción en los créditos, ¿vale? Siempre afortunado ¿Qué? Hola, mi nombre es Gohan, mucho gusto ¿Gohan? Sí, tranquila, lo encontraré ¿Goku? ¿Qué está pasando? Y eso desató una interminable ola de odio Pero, ¿era tan malo el doblaje o simplemente la gente se dejó llevar por la nostalgia? Descubrámoslo en... ¿Por qué fracasó el dobla? Y de Dragon Ball Z-Kai Vamos a ver La melodía decadente del arco tocada por Pandora Esto me gusta más Estoy pensando que hace como 3 años que reaccionó este canal, ¿eh? Salgan del sendero ¿Cómo pasó? A vos os quedan la vida ¿Saremos ambas, piernas? Me mima, mi mami O mi mamá, me mima ¿Entendieron eso? Hoy presentamos La introducción El proyecto llegó para doblarse en 2010 Teniendo como objetivo grabarse con las voces originales Que participaron en la serie de los noventas Sin embargo, muchos factores influyeron Oye, vaya foto, ¿eh? Puf En la imposibilidad de esto Principalmente producciones Salgado e Intertrack Estudios donde se habían doblado los anteriores proyectos de Dragon Ball Habían cerrado sus puertas en 2003 y 2008 respectivamente Dejando así el proyecto en manos de Candiani Dabbing Studios Conocidos actualmente como Audio Master Candiani Son quienes también estuvieron a cargo del doblaje de la trilogía del Señor de los Anillos Donde el director seleccionado para esta fue Irving Dayan Con esta gran responsabilidad Dayan, quien también participó en los noventas interpretando a Dende Se dio la tarea de contactar a sus compañeros las voces originales para esta serie No obstante, no pudo contactarse con José Luis Castañeda Voz de Napa, Butter y el Dr. Jero Ni con Jesús Colín, el Maestro Roshi Pues estos se encontraban ya retirados Siendo el primero sustituido por Héctor Reynoso No importa que tu amigo sea un amico seijín Son como moscas Baby Cheese Y Guillermo Coria No fue su desobediencia lo que me forzó a pagar a 16 Es una falla muy peligrosa Por cierto, Barter Nunca lo he dicho, pero Barter de la Patrulla Guiño Es un personaje que me gusta mucho Me lo cogía siempre Me lo cogía siempre Madre mía Lo... Soy español, ¿qué pasa? Lo elegía siempre en el Dragon Ball ¿Cómo se llama? Dragon Ball, ¿cómo se llama el juego ese? Xenoblade No, Budokai Tenkaichi 3 Siempre era Muy rápido Y por su parte, el Maestro Roshi pasó a ser Jorge Roy Jorge, suena a tu voz A perver A perver Pero vamos a dejarlo ahí Porque creo que hay cosas que no se puede decir en YouTube No creí que tuvieras un hijo paternal Y como sabemos Estos no fueron los únicos personajes con cambio de voz Pero, ¿a qué se debió el drástico cambio en los demás personajes? Simplemente a inconformidades económicas Los actores protagónicos pidieron un pago fijo por episodio En lugar de que les pagaran por loops como propuso Candiani Tras esto, los actores Mario Castañeda Carlos II René García Laura Torres Y Ricardo Gil decidieron no aceptar Rechazando así su participación en el proyecto Tras esto, Toei Animation Encargada de la distribución de la serie Mandó a hacer casting para los personajes Contando únicamente con las voces originales En personajes como Krillin O sea, Eduardo Garza aceptó, ¿no? Bulma Milk Ustedes no son mi esposo y mi hijo Mi hijo se volvió un rebelde como los amigos de su padre O Amor Den B Sí, claro Ataca a la Pusco Para por un gapiupirito Paro Den Shin Han O acabo con ese Saiyajin ahora mismo O estaré contigo muy pronto Chaos Uy, chaos Jamcha Quiero demostrarle a estos sujetos Que no es momento de jugar conmigo Me desharé de esas criaturas de una vez por todas Qué poderoso era Jamcha Cuando apareció en Dragon Ball En el capítulo 2 o 3 De Dragon Ball Cuando Goku era niño Shenglong No puedo cumplir esa clase de deseos Ni una creación de Tadizama Oxatan Hola Krillin ¿Cómo estás? Bien ¿Por qué no mejor entramos todos? Yulong Ah, no, por supuesto que no me refiero a eso Ah, soy Hulong ¿No crees que sería más fácil revivir a Goku la próxima vez? Dejando así a Goku Vegeta Gohan Picoro Kamisama Kaiosama Y Trunks Sin voz Siendo elegidos tras el casting Edson Matus Soy el guerrero del que has oído en las leyendas Puro de corazón Y despertado por la furia Eso es lo que soy Soy un super Saiyajin Soy Goku Claro, sabes lo que pasa Que a mí también me pone la nostalgia Y lo interpreta muy bien Pero no sé Es Gutierrez Koto Mi corazón es completamente puro Maldad pura en todo mi ser La hora de re... Claro, la voz es un poco más grave Pero me gusta mucho, ¿eh? Clamar mi trono como príncipe de los Saiyajin Karina Altamirano Yo no hice eso, ¿o sí? Yo no quiero aprender a pelear Porque quiero llegar a ser un gran estudiante Ibgi Dudkevich Creo que estoy a punto Este actor de doblaje es dios Puedo entrenar al niño que se convertirá en mi mayor adversario Este... Buah, qué bien le queda Buah, qué bien le queda, ¿eh? Cesar Arias Ahora comprendo por qué tengo poderes especiales Yo fui quien creó las esferas del dragón Oye, oye Nunca he reaccionado a Cesar Arias Podríamos hacerlo en un vídeo si queréis Ponerme en los comentarios, ¿vale? Porque como quiero reactivar este canal Ya veis que he subido como 5 ese vídeo seguido ya Me gustaría que me pusierais en los comentarios ¿Qué actores queréis que yo reaccione? Antes teníamos una especie de serie donde reaccionaba actores Que serán más de 60 o 70 actores los que hemos hecho aquí en este canal Pero no sé En los comentarios ponerme cuál queréis que yo reaccione Y el comentario A partir de ahora el comentario con más votos seguramente sea el siguiente vídeo De verdad os lo digo, ¿eh, chicos? Así que poned lo que queráis Leonardo García Y Luis Fernando Orozco También hubieron casos en los que debido a fuerzas mayores Algunos actores no pudieron retomar sus personajes Como Gerardo Regiero, quien sí quiso retomar a Freezer Sin embargo al no poder hacerlo El papel pasaría a Daphnis Fernández Vaya, vaya, eres muy confiado Otro Namikus Eijin orgulloso Que pronto estará suplicando misericordia Igual que los demás No sé Es muy buen actor también Se nota muchísimo Y tiene mucha experiencia Dime, joder Madre mía las interpretaciones que ha tenido Zoro El Lannister este enano Pero no sé Es un poco diferente También está el caso de Yagirobe Pues su voz original Araceli de León Falleció en 1998 Siendo sustituida por su hija Marianne Ortiz Ay no sé Es algo sobre un entrenamiento especial En el otro mundo O algo parecido Una mujer llamada vaga Se supone que vendrá a decir Tras los cambios de voz en los primeros capítulos Toei pidió casting para los personajes De las sagas posteriores Es decir A androides Y Cell Por lo que actores como Enrique Cervantes Y Ricardo Brust No fueron seleccionados Para retomar sus personajes Formando así Un nuevo reparto total Hablando de esta saga Irving Dayan Ya no fungiría como el director Pues el acoso y odio Recibido en redes sociales Lo hizo renunciar No solo al proyecto Sino a toda la franquicia De Dragon Ball Pasando la dirección A Pati Acevedo Hasta el final de la saga de Cell Ahora Como ya vimos A pesar de no tener Las voces originales El cast está lleno De actores muy talentosos Pero esto no fue lo único Que afectó El mal recibimiento de la serie Pues a diferencia De los noventas Donde la serie se dobló Tomando como base La versión original en japonés En esta ocasión Toei mandó como base La versión en inglés Con muchos cortes Y censuras Cosa que se puede notar En el guión Es por eso también que Por cierto El cómic este que tengo aquí ¿Vale? El manga este Que os he enseñado antes Es sin censura Por eso que lo he comprado ¿Vale? Porque todos los que tengo yo Son normales Pero este de aquí Como que es más provocativo Y tal Está bastante bien El cast de los actores Se seleccionó por el match Con las voces en inglés Y en muchos casos Las interpretaciones Se notan influenciadas Por la forma gringa De actuar Al llegar a la saga De Majin Buu Se buscó hacer las cosas bien Pues llegaría casi a la par Del estreno de Dragon Ball Super En Japón Por lo que ahora Se buscó el regreso De las voces originales Es así como Bajo la dirección De Luis Alfonso Mendoza Mario Castañeda Y compañía Regresaron a la franquicia Sacando por completo El nuevo reparto Y fin Como pudimos ver Esta serie fue una odisea Para todos los implicados El doblaje no es malo Pues tiene buena calidad actoral Y las voces Si le quedan bien A los personajes Además no fue culpa Del equipo de doblaje Que la versión que llegó Para doblarse No fuera muy buena La mayoría del odio Por parte del público Se debió al descontento Con que no regresaran Las voces originales Más que todo Por lo que no es culpa Del doblaje Así que si en su tiempo No le diste una oportunidad Al doblaje de esta serie Por las voces ¿Por qué no ahora? Y si de plano no te interesa Te invito a no seguir Compartiendo el odio Y bien ¿Qué te pareció el video? Me ha gustado Y además El chico que maneja Este canal De voces que dan la vida Tiene muy buena opinión Yo sinceramente Pienso que Tampoco hay que tener tanto odio Si no te gusta No lo veas Pero así que es cierto Que cuando estás acostumbrado A la voz de Goku Y de repente te la cambian Pues te puede doler Sobre todo si eres muy fan De Dragon Ball ¡Chicos! Hasta aquí este video En los comentarios El más likeado Seguramente sea el siguiente Digo seguramente Porque si decís Que enseñe El culo Va a ser que no ¿Vale? Pero poner algo interesante Que yo pueda Reaccionar o comentar Un saludo ¡Chao!